La música suena La música suena El amor me quema La música suena Las noches de cristales Belleza es en la El amor me quema La música suena Las noches de cristales Belleza es en la O maleo si bala O mate la noche samba El amor me quema La música suena Las noches de cristales Belleza es en la El amor me quema La música suena Las noches de cristales Belleza es en la O maleo si bala O mate la noche samba O maleo si bala O mate la noche samba O maleo si bala O mate la noche samba I have one reason to let you cry Let you cry I can't forget When you say goodbye My, my, my I'm like a bird Flying in the sky In the sky I see your heart Telling me a lie My, my, my El amor me quema La música suena Las noches de cristales Belleza es en la El amor me quema La música suena Las noches de cristales Belleza es en la O maleo si bala O mate la noche samba O maleo si bala O mate la noche samba O maleo si bala O mate la noche samba O maleo si bala O mate la noche samba ¡Adiós! 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 La música suena La música suena La música suena La música suena